En la palabra, apóstol Herman Ponce A continuación Contiene esta palabra que encierra todo lo que hemos venido a hacer Estos días que hemos tomado para estos retiros Y usted recuerda que se llama Maranata Maranata es Cristo viene Nos están preparando para su venida Y por eso miramos una iglesia con una marca de orden Muy bien Pero quiero hablarles de las evidencias De las marcas Que de pronto se tienen en Gálatas capítulos 6 verso 17 Dice Pablo de aquí en adelante Nadie me cause molestias Porque yo llevo en mi cuerpo Las marcas de Jesús Muy bien Entonces vamos a hacer una pequeña oración Ahí donde está Padre Háblanos una vez más Fortalécenos en medio de Señor de que toda esta mañana hemos estado Recibiendo tu buena palabra Te pido que nos des fortaleza interna Para que nuestro espíritu Ese hombre interior pueda recibir Señor tu palabra Podamos comernos tu palabra Que sea parte nuestra Señor Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Seguramente en todo el temario Vamos a seguir insistiendo En todo lo que son las marcas Que de alguna manera Aparecen en la escritura Y Pablo dice Y Pablo dice que él lleva Las marcas de Jesús Y Pablo lo decía Porque recuérdese que él era Una Una Un hombre Que de pronto Dios lo tiene en su camino Lo tiene Dios en su En su propósito Y como Dios tiene un reloj Hermano A todos nos llega el momento De poder enfrentarnos A la realidad en Dios Tal vez los que Los que Tenemos ya la oportunidad ¿Cuántos hemos recibido A Cristo Jesús? ¿Verdad? Usted ya tuvo la oportunidad De enfrentarse A esa situación Hace 41 años Mis hermanos recibieron al Señor Ellos primero lo recibieron Y entonces me decían a mí Que ahora ellos eran evangélicos Y claro Ahora es lindo hermano Decir que uno es cristiano Es evangélico Pero en aquellos años Tal vez no era tanto Era como una Como una vergüenza familiar Y entonces yo dije Dios mío Qué vergüenza llegar Enfrentar a mi familia Y ahora a mis hermanos Evangélicos Qué cosa más terrible Qué vergüenza Qué vergonzoso Pero no crea Que muchos días después Hermano Un par de semanas después El Señor también tenía Algo para mí Y ahora pues Después de todo ese tiempo Aquí estamos Tanto usted como yo Porque hubo Hubo una experiencia Donde Dios lo tenía Todo en su mano Y ahora Pablo escribe Y recuérdese Que el hermano Que él era Él era Saulo Entonces Yo lo que le quiero hablar Es de las A ver cómo lo podemos decir Las evidencias O las marcas Que uno tiene Cuando uno es hecho Una nueva creación Entonces Viene el Señor Y elige a un hombre Llamado Saulo Un hombre Especialista En todo hermano Lo que era Lo que era la ley Circuncidado Al octavo día Del linaje De Israel De la tribu De Benjamín Hebreo De Hebreos En cuanto a la ley Fariseo En cuanto al celo Perseidor de la iglesia Y en cuanto a la justicia Él dice que era Irreprensible Un hombre recto Un hombre apartado Un hombre que era Sincero Pero sinceramente Equivocado Miren que cosas Podía hacer él Sabiendo Pensaba él Que prestaba un servicio Para Dios Y lo que hacía Era perseguir A los cristianos Y entonces El Señor Le sale En el camino A Damasco Usted conoce La historia Hechos capítulo 9 Hechos capítulo 26 Y entonces El Señor Hermano Alumbra Como Como hablamos Un poquitito Como Como un sol De justicia Dice que Una luz Más grande Que el sol Es decir Que Viene el Señor Lo alumbra Y él dice Y la voz Le dice Saulo Saulo Porque me persigues Quien eres tu Señor Yo soy Jesús A quien tu persigues Y recuerde que Queda ciego Lo dejaron Una marca Porque dice Que hasta como Escamas Tenían los ojos Ananías Ora por él Recibe La visión celestial Que hablamos Hace El día de ayer Platicamos De las marcas Que tenía Que tenía Este hombre Pero que Entonces ahora Aquel que era Una especie De rabino Se da cuenta Hermano Que lo dejaron Marcado Que se dio cuenta Que todo lo que A él lo llenaba Hermano De orgullo Él dice He tenido Estas cosas Ahora por pérdida Por el eminente Conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por amor Del cual Lo he perdido Todo Lo he dejado Todo Y lo tengo Ahora por basura La versión Antigua es un poquito Más fuerte Dice Dice Lo tengo Por estiércol Lo que yo quiero Mire Todo lo que Él antes Era su orgullo Religioso Dijo Todo esto No me ha servido Para nada Ahora conozco Ya no tengo Religión Ahora tengo Realidades En Dios Y entonces Hermano Aquel hombre Ya no es Ya no es Saulo Viene a ser Ahora le cambian Nombre Esta es una evidencia Le cambian Nombre Ahora es nuevo Y entonces Le ponen Pablo Y entonces Ahora Pablo Dice que Él es un esclavo Y esa es la palabra Doulo Ahora mire pues Entonces Vamos a ver Algunas marcas Y usted Eso usted lo conoce Sé que estoy entre Pastores y gente Que conoce De las cosas Del Señor Pero entonces Ahora Usted se recuerde Cuando le dice Doulo es como Un esclavo Por amor Del antiguo Testamento Usted recordará Que lo ponían En la puerta Le marcaban Su oído Tenía una marca Diga conmigo Marca Entonces Lo primero Que nos hicieron Fue que nos marcaron El oído Porque la fe Viene Por el oír Verá Y el oír Que es la palabra De Dios El rema De Dios Entonces Aquí la primera Evidencia Es que va a haber Un cambio De nombre El cambio De nombre El nombre Hermano En el En la Biblia Cuando se habla De la palabra Shem Que es nombre Lo que significa Es oficio Por eso Es que aunque Su nombre El suyo Es muy bonito Muy bonito Pues el mío Tal vez no mucho Verá Porque yo me juntaba Con el apóstol Billy A una actividad Y decían Que íbamos a estar Billy Buster Y Herman Buster Decía para que Verá Como que para que Rimara un poquito Pero aunque su nombre Si es bonito Y usted le gusta Y todo Pero dice Que nos van a dar Un nombre nuevo Porque lo que El Señor hace Es una nueva Creación Mire aquí viene No lo tenía en la mente Pero lo que lo quiero decir Cuando miren Todo lo que está Haciendo Jesús Se junta el Sanedrín El Sanedrín Eran Los 70 Hombres más Sabios de Israel Los consejeros De todo el pueblo Los que mandaban A la hora de regir A una política Que ellos iban a tener Las cosas religiones Las decisiones Del país Y de la patria El Sanedrín Tenía que ver Y entre esos Del Sanedrín Hermano estaba Nicodemo Entonces Nicodemo Llega Y para que no No se diera color Llega en la noche Hermano Ahí está el Señor Y entonces En Juan capítulo 3 Que fue el pasaje Que el Señor Utilizó para Para cambiar mi vida Llega Nicodemo Y a veces Hay que leer despacito Porque en Juan capítulo 3 Es cuando el Señor Habla con Nicodemo Entonces Nicodemo Le dice Señor Sabemos que Vienes de Dios Y por eso La Biblia Hay que leerla Hermano Uno ha leído muchas veces Pero hay que leerla Despacito No dice Yo sé que Vienes de Dios Lo tienes ahí Ahí Leelo El pasaje Este vino a Jesús De noche Y le dijo Rabín Sabemos que Has venido de Dios Como maestro Porque nadie puede Hacer las señales Que tú haces Si Dios No está con él Pero Pero Le dice Mira Rabino Sabemos Sabemos Porque no le dijo Hermano Yo sé que Vienes de Dios Cuando le dice Sabemos ¿A quién se refiere? A varios Y él Y él a qué gremio Pertenecía Al Sanedrín Entonces Lo del Sanedrín Que somos los que Mandamos en todo Israel Ya lo platicamos Ya te dimos Seguimiento Ya vimos lo que haces Y mira Mira Sabemos Aquí entre nos A mí me mandaron Pero sabemos Que tú eres de Dios Porque las señales Que tú haces Nadie las va Nadie las hace De otra manera Si Dios No está contigo Y entonces Recordará usted Que el Señor Le dice Mira Está bien Vamos a platicar De eso Pero Te es necesario Nacer de nuevo Lo que vale aquí Hermano Es la nueva creación Lo que nos va a hacer Entrar al cielo No es si hace O deshace Es Si ya reciben La sangre de Cristo Y hay Hay una criatura Nueva en nosotros Entonces Se va a evidenciar Aquel que era el rabino Aquel que era religioso Ahora tiene realidades Ya no tenemos religión Por eso hermano Aún la religión evangélica Es la más aburrida Usted nace en un tiempo Muy hermoso Ustedes son hermano Otra generación Pero mi tiempo Era pecado Ir a jugar fútbol Pecado Hermano Ir a jugar fútbol Yo le cuento A los hermanos Que un día estoy adorando En medio hermano De la congregación Y me llegan A poner un papelito aquí Yo sentí hermano Que me pusieron un papelito Y yo seguí Orando y adorando Y entonces dije yo Me vinieron a dejar Una ofrenda A ver de a cuánto Es el billete Se acabó el culto Terminó de predicar El doctor y todo Y yo no quería ver Bueno señor Voy a ver Cuál era hermano Cuando saco el papelito A la iglesia No se viene con jeans Ni con botas Respete Dije yo Que desgraciados Estos porque Entonces yo le dije Al que estaba conmigo Me dijo No le haga caso Germán A la gente legalista Pero miren Miren el tiempo Porque la gente Quiere ver frutos Hermanos Por fuera Y lo que vale Es lo de adentro Ahora lo tremendo Es que Nicodemo Llega señor Sabemos Sabemos Todo el Sanedrín Ya nos dimos cuenta Que tú vienes de Dios Y le dice Sabes que Tú querés El Sanedrín De los más Inteligentes De aquí Te digo algo Es necesario Nacer de nuevo El que no nace De nuevo No puede ver El reino de Dios El que no nace Del agua Del espíritu No puede entrar En el reino Ver Entrar Heredar Entonces Me llama la atención La evidencia Que el hermano Que era religioso Ahora tiene realidades Y ahora es un esclavo Hermano de Cristo Ahora Me tomé estos minutos Dios mío Un poquito más De 10 minutos Para entrar de lleno A lo que yo quiero hablarle De las marcas Hermano Que se tienen Cuando hay una evidencia Que alguien ya Alguien ya nació de nuevo En el libro de Génesis Acompáñame un poquitito Porque sabe que Nos vamos a medir Midámonos A ver como estamos En las marcas Porque hermano Imagínense Venir El hermano Al retiro Los marcados Y regresar Uno sin marcas Que terrible ¿Verdad? Fue un curso De cocina Y hermano Y se le quema el agua Ni una taza de café Puede hacer Génesis capítulo 32 Verso 31 Estas son las cosas Que me encantan Del evangelio hermano Génesis capítulo 32 Verso 31 Y le salió el sol Al cruzar Peniel Y cojeaba De su muslo Y le salió El sol Al cruzar Peniel Y cojeaba Antes Hermano O cojeaba Dice Perdón De su muslo Entonces Me llama la atención Este capítulo Está hablando De Jacob Este es también De estos hermanos Que De estos Que a mi me gustan Estos pasajes Porque Poder Ver las cosas Que hay aquí En la escritura Está Jacob Y Jacob Tiene una ventaja Una ventaja Tremenda Como decíamos Decíamos hermano Ayer en la noche Que cuando Se marcaban Las ovejas Las ovejas Venían marcadas Antes hermano De nacer Y entonces Este no ha nacido Jacob No ha nacido Y ya Dios Decía A Jacob Amé Y a Esaú Aborrecí No había nacido Y ya lo amaba Les voy a contar algo Esta historia De Jacob Es su historia Y la mía Ni habíamos nacido Y ya Dios Hermano Nos amaba Pero él se empieza A desarrollar Hermano En una En una forma En su vida Porque este Era un hombre Luchador Él tenía Algunos entendimientos Hermano En las cosas Espirituales Tremendas Porque desde el vientre Él ya venía Peleando Peleando su Hermano Su batalla Usted sabe Que nace Su hermano Pero adentro Había un conflicto La mamá decía Que es este lío Que yo tengo Aquí adentro Yo señor Así No quiero vivir Le dijo el señor Espérate Allá hay dos pueblos Así que tranquila Pero lo que quiero decirle Es que Usted sabe Que el que nacía Primero Era el primogénito Tenía sus cualidades Tenía sus privilegios Le iban a dar el doble Tenía muchas cosas El primogénito Y entonces Cuando nace En el conflicto De salir Primero El hermano Está peleando Por su primogenitura Desde el vientre Eso Eso es como algo Que él ya traía Pelear por una bendición Y entonces Nace Pero Pero se le adelanta Hermano Esaú Entonces Él en su vida Usted lo mira Él peleando Siempre por una bendición Mire que cosa Que el que tenía Entre comillas La primogenitura Poco le importaba Porque él había nacido Ya con eso Esaú ya Nació con eso Mire, mire como somos Hermano Y el que no lo tiene Hermano Va a despelear Para ver como es Esto es que ¿Sabe como es esto? Como cuando Sansón nace Él ya nació Con una Una unción Tan hermosa De la fuerza Que él tenía Él no tenía Que ir al gimnasio Ni entrenar Él ya lo traía Pero como es Verdad Que el que ya lo trae Muchas veces No siempre Pero no lo valora Y los que no tenemos Algo Peleamos Insistimos Oramos Ayunamos Sabemos que la gracia De Dios Pero nos esforzamos A Josué le dijeron Esfuérzate Y sea valiente Ahí está la tierra En abundancia Él estaba peleando Hermano Por su bendición Estaba Jacob Y entonces Lo que pasa Es que Jacob Es usurpador Mire El nombre Es un oficio Usurpar Tomar lo que no es De él Es mentiroso Hermano Es lo que quiere Mire se recuerda Que su papá Lo quería bendecir O perdón Que él quería Que su papá Lo bendijera Su papá Lo que quería Era bendecir A su primogénito La Biblia dice Que el papá Se iba A su corazón Estaba por Esaú Y la mamá Estaba por Jacob Había conflicto Pero él quería La bendición Mire como era En lugar de la bendición De la mamá Él quería El del papá Porque como el papá No se la daba Y entonces Como el papá Ya no miraba Muy bien Tenía algunos problemas Usted sabe la historia Se viste de su hermano Y entonces El padre le pregunta Quién eres Yo soy tu hijo mayor Yo soy Esaú Mire mentiroso Pero por qué mintió Para qué mintió Para que el papá Lo bendijera Y entonces Se arrancaba Así las Las bendiciones Aquí en el capítulo 32 Lo que pasa Es que hay un gran lío Porque se queda solo Y el quedarse solo Pelea con un ángel Y está peleando Con él Toda la noche Hermanos Los que somos varones Entendemos mejor esto Usted que le gustan Esas Esas peleas De boxe Que ahora hay mejores De esas La UFC Y esto y el otro Hermanos Pero son Son unos cuantos Rouncilaje Yo los he visto Que hasta allá No pueden ni levantar Las manos En qué sé yo En 15 minutos Y este peleando Toda la noche ¿Sabe qué? Dice la Biblia Que el ángel Dijo Ya no puedo contigo Ya no No puedo contigo El ángel Le dijo a Jacob No puedo contigo Así que mira Y a Rayel Alba Era tu La última oportunidad Pero ya está saliendo El sol Así que me tengo Que ir Y entonces le dijo No, no te vayas No te vayas Y entonces le dice ¿Sabes qué? Dime tu nombre No, solo bendíceme Yo quiero la bendición Sin cambio Yo quiero seguir Siendo el mismo mafioso Pero quiero estar bendecido En buen catracho Se lo estoy diciendo No, dime tu nombre Dime Confiesa lo que eres Hermano Y él Recuérdese que Hermano Hermano Si usted ha vivido esto Uno también se cansa De aparentar Hermano Silencio En la iglesia No pastor aquí Nadie aparenta Bueno Allá en Honduras Se aparentamos Hermano Y entonces No me diga Que usted va Para algún lugar Y viene una hermana Que son de aquellas Que son el radioperiodico De la iglesia Y uno hasta más santo Camina hermano Porque usted sabe Que rapidito Van a ir a contar Porque a uno Le cuentan de pastor Pastor estuve en el casino Dos de la mañana Y ahí había un hermano Bebiendo Ahí estuvo Hasta las dos y media Se fue pastor Y usted que estaba Haciendo en el casino A las dos de la mañana Haciéndolo de radio Periódico Evenecer Para ir a comentarle Todo al pastor Bueno Voy a volver aquí Rápidamente Jacob está Hermano Y ya está cansado Mire Sabe que Le dijo el ángel Me voy Me has vencido Ya no puedo más contigo Entonces le dijo Sabes que Te voy a decir mi nombre Dijo A mi papá Le mentí Y me dio Me dio Bendiciones Pero no se me activaron Dios quiere darnos Bendiciones Pero si no decimos La verdad Nuestra verdad No la verdad De la gente Nuestra verdad Nuestra Lo que nosotros Vivimos Vamos a seguir Con todas las bendiciones Pero que hermano No se activan Y entonces dijo Aquel ya me cansé En todos los retiros Aparento Ya estoy harto De mi mismo Así que sabes Cuál es mi nombre Es Jacob Le dijo Cuando el ángel oyó Tu nombre es Jacob Le dijo Oh Hoy se ha dicho Toda tu verdad Entonces ya no será Tu nombre Jacob Sino será Israel Que es príncipe de Dios Y en todo Ahora mire Te voy a dejar una marca Ahora Como se sabía Que ahora ya no era Jacob Sino que ahora es Israel Eh Verá Claro, claro Nuestro buen guatemalteco Y catacho Se quedó chenco Decimos nosotros hermano Verá Entonces aquí sabe que Su caminar Se lo voy a poner Como pastor así elegante Su caminar Se cambió La evidencia La marca es Que su caminar Ya no era igual Hermano Jacob Con caminadito De pavo real Pero Israel Como ya no podía Caminar bien Agarró un bastón Agarró un Un cetro Y entonces Caminaba diferente Por eso Por eso es que Me llamó la atención El verso que le leí Porque dice Y le salió el sol Se acabó Se recuerda que era Yarray el alba Y salió el sol Al cruzar Peniel Y cojeaba Hermano De su De su muslo Aquí Se evidenció Que había Una 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 marca ¿Por qué? Porque su caminar Cambió Ahora Hermano Va conmigo Lo que le estoy Trasladando la marca Entonces la marca De que ahora Ya estamos con el Señor Es que nuestro caminar Es diferente Se tiene que evidenciar Que nuestro caminar Es diferente Entonces Yo le estoy poniendo Señales Claro Están Si son Físicas Pero usted sabe Que lo que estamos Hablando Es de Cosas espirituales Déjeme que le diga Algo en favor De Jacob Porque Dios Amaba a Jacob Mire Jacob amaba la bendición Y por eso es que Pelea con el ángel Hasta que el ángel Lo bendice Mire En el vientre Peleando por una bendición Con su hermano Desde el vientre Ya jovencito Peleando por una bendición Y engañando a su papá Pero lo que Que es lo que quería Del papá Él no le dijo Dame las Dame las escrituras De los terrenos No le dijo Dame la casa De la playa Dame el carro Yo papá Lo que quiero Es que de tu boca Salga una palabra Que me bendiga A mí Eso es lo que quiero Entonces Mire Como conocía Las bendiciones Se agarra Con el ángel Y no le dice Dame poderes Dame ojos Para que yo le mire El corazón a la gente Dame palabra Para que la gente Siempre venga Aquí donde estoy No hermano Él dijo Sabes que Solo lo que quiero Que tú eres Una autoridad Del cielo Que me bendigas Después se encuentra Con Dios Fíjese Y que le dice El Señor Que lo bendiga También Entonces Agarremos Hermano Por eso Dios amaba a Jacob Porque él sabía El valor De una bendición Nunca le pidió Nada económico No estaba Dame este terreno Dame este carro Para que sepan Que aquí Aquí que se yo Hermano En San Pedro Sula También llega el aire No hermano No Solo Quiero que me bendiga Señor A su padre Bendíceme A su hermano mayor Que lo bendijera Que importante Es que alguna Autoridad Que está sobre ti Saque de sus labios Y te bendiga Y entonces Jacob ahora Lleva una marca Ya no es el mismo Hermano Ahora Le voy a preguntar ¿Cómo caminas? ¿Cómo caminas? ¿Cómo Jacob? ¿O como Israel? Esos silencios Son los que me encantan A mi hermano ¿Sabe por qué? Porque siento Que le estoy echando Limón Hacia la llaga Hermano Siento Que estoy llegando Ahí Mire ¿Cómo caminas ahora? ¿Hay evidencia Que eres cristiano ahora? ¿O cuando llega Te parqueas Y ese parqueo No es para mí? Ajá ¿Cuál es su nombre hermano? ¿Cuál es su nombre? Ajá Ok Qué bueno saberlo ¿Cómo se porta usted En los restaurantes Cuando tal vez Se tardan o algo? A ver Voy a hablar Con tu manager A ver A ver ¿Cómo caminas? ¿Sabe cómo te miras Espiritualmente? Como que andas así Mira Como rebotando Con resortitos Ah Como ya cantas En el coro Como ya te dieron Profecía Como eres diácono Anciano Como ya soy apóstol Ahora hasta brinco Cuando camino Por eso El caminar Es una marca ¿Cómo camina? Hermano Como Jacob Eso es usurpador Mentiroso Transa y avanza Y le crece la panza Aquí está Mire Jacob Pero nosotros Cuando viene un cambio Nos cambian el oficio Ahora usted es Príncipe de Dios ¿Sabe qué? Desde ese día Él tenía un bordón Él tenía un báculo Y entonces ¿Sabe para qué era ese báculo? Cada paso que daba Se recordaba Él Se miraba a su caminar Ah yo ya me encontré Con Dios Él Ese era Ese báculo Era como el recurso Para poder Sostenerse en Dios Porque había tenido Una experiencia Con el Señor A ver Démosle palmas fuertes A nuestro Señor Gloria a Dios Mire Llega al final De su vida Ya no Jacob Israel Y cuando llega Al final de su vida Se recuerda que Le lleva hermano José A sus hijos Y se los llevó ahí ¿Verdad? Los hijos ¿Cómo se llamaban? Manasés y Efraín ¿Sí? Sí Bueno Y cuando llegan Le dice papá Y dice que Recostado sobre su bastón Los bendijo ¿Qué hizo él Cuando bendijo A sus nietos? ¿Eh? Cruzó las manos ¿Se recuerda? Y entonces José le dice Ey papá Te estás equivocando ¿Por qué cruza las manos? Ya te los dejé Yo listos papá Y déjeme que le ponga Salsita Ahí va a los tacos Le está diciendo Yo no voy a cometer El mismo error Que cometieron conmigo Para que no ande Este pidiendo Ni se sepa Papá pero están cruzados No voy a orar Ponga esta palabrita Guárdela bien Voy a orar Como conviene Hay cosas que Dios hace Que uno no entiende Pero Dios las hace Como conviene el reino Y para uno Están equivocadas ¿Cómo vas a...? Mire como yo he equivocado ¿Por qué vas a mandar A Pablo? Pablo no lo mandes Con los gentiles Mándalo con los hebreos Porque ellos saben Bastante de todo El Tanaj De todo el Antiguo Testamento Y si mandas a Pedro Tal vez no lo sabe todo Pero Pablo sí Y el Señor dice Yo lo voy a hacer Como conviene al reino ¿Tú sabes qué? Igual Él era el segundo Pero era al mismo tiempo Él se iba a quedar Con la primogenitura Entonces lo mismo hizo Él cruzó las manos Y dijo Para que a tus A mis nietos No les pase El mismo lío Que tuve yo Que quede establecido A quien estoy poniendo De primogénito Que quede establecido Pero papá no es así No es así en lo natural Pero en lo espiritual Voy a hacer las cosas Como conviene Hace Dios cosas Que nadie va a entender Pero Dios las está haciendo Como conviene ¿Qué está haciendo usted aquí? Si usted salió allá del jute Usted salió allá de Cholotenango Yo allá está en Honduras Choluteca Yo le digo Cholutexas Así para que se oiga bonito ¿Verdad? Me queda 10 kilómetros Choloma El pastor le digo ¿Cómo estás allá en Choloma Springs? Para que se sienta Así calidad Pero Dios Manda como conviene Mire Tengo dos hermanos Uno vive En Los Ángeles Y otro vive en San Diego Entonces ¿Sabe qué? Ese es uno de las ovejas De mi hermano Seguramente Pero Entonces yo Yo pensé ¿Verdad? Uno en Los Ángeles Y otro en San Diego Señor Aquí estoy ¿Dónde? ¿A dónde me vas a mandar a mí? No porque yo quería Chicago Y no ya Ya abuelito Ahí va Y entonces a mí Me mandaron A San Petersburgo ¿Verdad? Entonces Señor ¿Por qué ellos Allá en Mequí? Porque es como conviene Usted está aquí Porque A Dios Le convino Mandarlo De su país A esta tierra Y entonces Tiene que haber Una evidencia Hermano De la Mire usted Es un marcado De parte de Dios Así que Por eso Estoy viendo yo Las marcas ahí Por eso ¿Sabe qué? Camine como Israel Hermano Camine como Israel Haga las cosas Como le convienen Al reino ¿Decimos amén todavía? Amén Juan 12 9 Entonces La gran multitud De los judíos Se enteró De que Jesús Estaba ahí Y vinieron No sólo Por causa De Jesús Sino también ¿Por qué? Por ver a Lázaro A quien había Resucitado Hermano De los muertos Entonces aquí Hay otro Que algo se le va A evidenciar Hermano Ese es Lázaro 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 Que era Un discípulo Él estaba Era parte De la casa De Marta María Y Lázaro El Señor El Señor Llegaba A discipular Ahí Y cuando Él estaba Hermano Tuve el privilegio De que su Discipulador Ni siquiera Su pastor Su Discipulador Él no tenía Que ir al culto Para ver a Jesús Jesús Llegaba a su casa Marta le servía Usted recordará La historia Hermano María Le adoraba Pero Pero Y Lázaro No me va a pedir La cita Pero Lázaro Se salía Lázaro decía Hoy hay El culto En la tarde A qué hora Se hace Cinco y media Seis y media No puedo Juegan los astros Contra los nuts Y a mí me gusta El béisbol Así que yo no voy A poder venir Otro día Hermano Yo por qué no Veniste Ah es que Es el final De esto Por qué no El cumpleaños De mi mamá Y ahora Por qué no Vas a llegar El domingo Porque el primo Del sobrino Del segundo grado De la abuela Sabe qué Escusas Escusas hermano Y Lázaro Siempre se salía Jesús llegaba Y Lázaro Se salía Y entonces Hasta que un día Se enfermó Y entonces Dice que estuvo Hermano En ese Este Este Lázaro Hermano Dice que tuvo Cuatro días Un día Se enferma Dice cuando uno Mira esos cuatro días Tiene cuatro facetas Se enferma Se duerme Hermano Dice que se muere Y la última Es que su hermana Decía Señor Llegaste tarde Este ya Lle Fíjese Ya tenía Hermano Mal olor Estaba Entonces Este hombre Este hombre Se muere Pues se sabe La historia Y el Señor Dice Y Lázaro Que pasó Se murió Léalo Despacito Me alegro Dice el Señor Me alegro Porque él sabía Lo que iba a hacer Entonces Claro Aquí hay que estudiar Despacito Los cuatro días De Lázaro Se enferma uno No hacemos nada Se duerme Estoy hablando espiritualmente Se duerme Ah no hace nada Se muere Ah lo dejan ahí Lleve Miren Las cuatro facetas Donde pasa Lázaro Pero entonces El cuarto día Llega el Señor Usted sabe la historia Le dice Lázaro Ven fuera Y entonces Lázaro Que estaba Encuevado Que estaba Amarrado Dice que aquel Hermano Note Ya estaba muerto Y aparte Dice que ya Bueno A María O a Marta Le dice Señor Si tú hubieras Estado aquí Mi hermano No hubiera muerto Y entonces Yo sé Que tú lo puedes Resucitar En el día Postrero Y el Señor Le dice No Si el que está Hablando contigo Es la resurrección Y la vida Usted sabe la historia Creo que es Juan 11 25 Y entonces De hace mucho tiempo Yo aprendí algo ahí A veces Teníamos un evangelio Siempre a largo plazo Hijo Ven te voy a servir Cuando sea viejo Llego Señor Y tú vas a hacer esto Me vas a hacer una casa Si en el 2040 Tal vez Señor Me vas a hacer una casa Porque tú lo dejamos Para Sabe que es a veces Aquí entre usted y yo Ministrémonos Miedo a que no se logre Miedo a que no se haga Pero Pero El Señor le dice Mira Marta Tu evangelio Es de muy largo plazo El Señor puede hacer cosas A corto plazo El Señor puede hacer las cosas Ahora en este mismo retiro Nos está marcando Y entonces El Señor lo llama Y esto es lindo para mí Porque sale El que estaba muerto Ahora tiene vida nueva Ahora Lázaro Tiene vida nueva Lo levantan hermano Sabe que Le dan una oportunidad Por eso Ya se dio cuenta El pasaje que leímos Es todo lo que le estoy leyendo La vida de él Es Juan 11 Yo le leí Juan 12 En Juan 12 9 dice Que llegaba Jesús Y la gente llegaba Mira yo quiero ir a oír Predicar a Jesús Pero por ahí está Lázaro Hermano A mí me hubiera gustado También Uno que es en velequero Me hubiera gustado Ir a preguntarle Lázaro ¿Y cómo estaba Todo ahí abajo? Lázaro Viste el infierno ¿Cómo estaban ahí? Contame Algunos de mis amigos Estaban por ahí Contame Algunos de los hermanos Estaban por ahí Van a preguntar ¿Verdad? ¿Qué pasó? Allá en Honduras Hay un doctor Un doctor Que hermano Un ateo total Comunista Total Y un ateo Terrible Pero se murió Ahí estuvo Unos días No recuerdo cuántos días Su esposa médico También Y entonces la esposa Estaba Y entonces los amigos Médicos le dijeron Mira, mira Tú eres doctora Y nosotros también Es tu esposo Es nuestro amigo Pero hay que desconectarlo ya Hay que desconectarlo ya Entonces Y dijo Sí, sí Solo voy a orar Antes de que pase Llamó a algunos hermanos Ellos creo que ni Obviamente Como él era ateo En ninguna iglesia Pero la esposa Sí conocía algo de Dios Y no le voy a decir Que eran de la iglesia A una hermana De la iglesia llamaron Y hermanos No crea que una hermana Famosa en intercesión Una hermana de la iglesia La llamaron Y fueron a orar Y entonces Cuando ya lo iban A desconectar Empezó a toser Después de varios días Hermano Se despertó Y en lugar de decir Que lindo aquí estoy Bravo Bravo se levantó Fíjese Bravo dice Se levantó Pero bravo Y entonces ¿Sabe cuál era Lo que alegó? ¿Por qué me regresaron? ¿Para qué me estaban llamando? Y entonces Él cuenta Hermano Primero estuvo Dice que en un lago Hermano Como los lagos Aquí de Que ustedes tienen Aquí en este lugar De frío Dice que padecía de frío Dice que Hasta que vio a su papá Platicó Y hermano Mire me iría del tema Si le contara cosas Porque él cuenta cosas Y cuando le contaban La mamá Decía Esas cosas Solo tu papá Yo las sabíamos Y vio a un amigo Del papá Entonces la gente Como es así Como uno hermano En velequero Como decía mi abuela Llegaban a hablar Llegaban a hablar con él Y él decía Si como iba vestido Con una chupa tal y tal Pero fíjate que tenía Un hoyito aquí Y unas alas aquí Y lloraban ellos Porque eran cosas Muy personales Entonces me imagino Que la gente También llegaba Por ver a Lázaro Pero entonces Lázaro sale Y entonces Mire como el Señor Respeta a las autoridades A ver Los que son ovejas Díganme Los que son ovejas Aprendamos de este pasaje Estaba Jesús Y sale Lázaro Y Jesús nos da una lección Y dice Ciervos vengan para acá Yo no Yo no voy a meter Mis manos Dice Jesús Yo ya lo llamé Ya lo resucité Ahora Los siervos Desátenlo Y déjenlo ir Porque no lo hizo él Hermano Por eso dije Quienes son ovejas ¿Sabe qué? No todo lo va a hacer Su pastor Acepte la autoridad Delegada El peor es que aquí No haya nada Pero que no haya ninguno Pero yo si tengo allá algunos Yo hablo con el pastor O con nadie Mi problema Solo usted Lo puede llevar pastor Y le digo Hermana No crea No crea Es que lo mío Es una cosa terrible Usted no sabe Como es lo de los demás No sea orgullosa No, no O me recibe el pastor O me voy de la iglesia ¿Y sabe qué pienso yo? Pienso Que se vaya Digo yo Pienso Pero como actúa No hermana Quédese Mire Ya leí yo Éxodo 18 Como agarraron a Moisés Y Moisés lo hacía todo Llegó su suegro Que es Getro Excelencia Y le dijo Te vas a quemar aquí No vas a durar mucho Ni para este pueblo Así que mejor pon hombres Delega autoridad Y bueno Usted sabe la historia Yo no estoy hablando De delegación de autoridad Pero usted sabe Que de todo Nos va a servir para edificar Pero lo que me llama la atención Es que cuando alguien Nace de nuevo A veces sale con el cordón Umbilical enrollado Este estaba enrollado En todo el cuerpo Pero no el cordón Era sus vestiduras Y entonces dice Desátenlo Y déjenlo ir Hay una evidencia De una nueva vida Que está desatado Aunque esta palabra No me gusta mucho Porque el que no se desata Es desata Decía un hermano El que no se desata Es de don Sata Decía el hermano ¿Verdad? Pero entonces Yo quiero que vea Que este hombre Hermano Lo desatan De sus amarras Mire Le quitaron Sus sodarios No podía ver Ni respirar Ahora Insisto No fue El Señor Solo dio la orden Y sus discípulos Ovejas Permitan que Los que su pastor Delegue Hermano Van a hacer la misma Van a hacer lo mismo Que su pastor Iba a hacer Solo que La marca Aquí era en el oído Aquí la marca Era el caminar Aquí es Que es desatado Hermano La evidencia Claro Es que esto es lindo De un discipulado Es que de pronto Lo que tú antes No mirabas Ahora lo vas a ver Lo que tus ojos No captaban Ahora hay otros Hay otros ojos Que son los ojos Espirituales Hermano La Biblia dice Se lo dije En la última Oportunidad Que platicamos En el primer turno Primera de Corintios Dos catorce El hombre natural No percibe las cosas Que son del Espíritu De Dios Porque esas se han De discernir espiritualmente La versión Torres Amás dice Con un espíritu Que muchos no tienen Pero cuando uno Ha nacido de nuevo Es desatado Le quitan hermano El sudario Y entonces Vas a ver Diferente Esas son Las marcas Que evidencian Que hay una nueva criatura Y sabe que Es la marca Del discipulado La marca Del discipulado De Jesús Como estamos aquí En Evenecer Esa es parte De hermano De nuestra visión Aquí no hay células Aquí lo que hay Son discipulados Eso es lo que Tenemos que saber Y ese es el fruto Es la marca De Jesús Hermano Del discipulado Entonces sabe que Aquí como preguntamos Como caminas Como Jacobo Como Israel Aquí hay que preguntar Estás amarrado O estás desamarrado Porque hermano A libertad Nos han llamado Entonces la marca Que ahora tiene Aquí de la evidencia De que es una nueva Criatura Lázaro Hermano Es que está desatado Que ahora mira Lo que no Miraba ahora Entiende lo que no Entendía Que al final El discipulado De Cristo Va a tener ese efecto Te va a quitar El sudario Bueno como hemos Estado hablando Mucho de los cachurecos Ya tal vez usted Está pensando en otra cosa Pero hombre El sudario Es lo que le tapaba Hermano El rostro Marcos capítulo 5 Verso 19 Entonces vamos Viendo las marcas Las marcas Que tenemos que ver Aquí hay un hombre Que es el gadareno Los que son Los que están aquí Con el apóstol Mario He leído Algunos de sus apuntes Verá Y gad Y de ejército Habiendo Ejércitos ahí peleando Pero en este lugar Lo que hacían Hermano Voy a leerle En marco 5 19 Pero Jesús No se lo permitió Si no lo dijo Vete a tu casa A los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas El Señor Ha hecho por ti Y como tuvo Misericordia de ti Usted recordará Ese es un hombre Que estaba tan Endemoniado A saber que puertas Abrió Nadie va a estar Endemoniado De la noche a la mañana Hay puertas Que se abren De eso El apóstol Mario Puede enseñarnos A todos Un poquitito mejor Pero lo que Quiero llamarlo yo Es que este gadareno Mire Se hería Él mismo Como 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 las cosas Vuelven Verá que uno lee Uno leía esto Hace muchos años Y uno ni caso Les hacía Yo no sé Si aquí Sucede eso Pero en muchos De los lugares Algo Algo ven Los jovencitos En las redes En la comunicación Y se estamba De herir Hermanos Sus venas Y uno dice Pero de donde Sale eso Mire Perdóneme Los psicólogos Tendrán su participación Muy respetable Claro que si Los psicólogos Los psiquiatras Y lo que usted quiera Pero me muere la palabra ¿Por qué sería Ese hombre ahí? ¿Por qué se Zajaba a él? ¿Por qué era? Se sentía muy solo Hermano ¿Qué miraba digitalmente? Hombre Estaba endemoniado Es un demonio Le damos mucho Y mire No crea que yo soy así Hermano De que todo es demonio De que Me golpeó el dedo pulgar Ah El apostolado Está en peligro Me agarré Con los dedos De la puerta Del meñique Ya no estoy Siendo un buen maestro Ay hermano Si Hay algunos que Me golpeé el pie El evangelismo No está bien En la iglesia Hermano No, no, no es así todo Pero este si Este si sería El mismo Porque era un demonio Él no tenía uno Tenía una legión Estaba endemoniado ¿Sabe qué? Hermano ¿Qué hacían en Gadara? Ahí no apacentaban Ovejas Aquí apacentaban Cerdos Apacentar es Dar de comer Y estos apacentaban Y estos apacentaban Cerdos Y los cerdos Él figura Hermano El cerdos Es un animal Inmundo Esto habla de inmundicia Fornicación Adulterio Vicio Pornografía Pero estos Los alimentaban Hermano A los cerdos Usted recordará La historia Que el Señor Entonces Lo libera Entonces Este hombre Sufre una Liberación Liberación Y Recuerde que Lo que pasa aquí Es que los cerdos Hermano Están Están ahí ¿Verdad? Porque ellos Los apacentaban Pero Aplicando lo espiritual Lo que le estoy diciendo Es darle de comer A lo prohibido A lo inmundo A lo vil A lo que no sirve A lo que mancha A lo que te contamina Es alimentarte Con eso Y entonces El Señor Viene y los Y los libera Y creo que eran Hermano Una piara de cerdos Y dice que los demonios Se metieron ahí Los demonios Le rogaron al Señor Que no los enviara Hermano Al abismo Y entonces Se meten en los cerdos Y entonces ¿Sabe qué? El costo El precio Perdón Yo sé que estamos En la gracia Pero déjeme decirle esto El precio De la liberación Era hermano Matar a los cerdos El precio De la liberación Es ya no apacientes Es eso Inmundo Ya no miren Más pornografía Ya no te des A estar viendo Cosas que no te edifican No apacientes Lo que te está contaminando Ese es el precio De su liberación Usted puede regresar Marcado y libre Pero si vuelve A alimentar al cerdo Hermano Que cosa tan terrible Entonces ahora Este hombre Hermano Ya está En su cabal juicio Está vestido El Señor Lo ha liberado Y entonces La marca de Jesús Cuando Él le dijo Señor Vamos a ir a hacer Campañas evangelísticas Te imaginas Yo doy mi testimonio Y tú predicas después Juntos vamos a hacer Dinamitas Señor Así que me subo aquí Con tus discípulos Yo sé que Judas Te va a fallar Llego en el lugar De Judas Y ahí voy a estar contigo ¿Qué le dijo el Señor? Hermano No cree que era Un buen testimonio Llevarse ese Que tuvo demonios Era un tremendo Hermano Testimonio Pero la marca de Jesús Le dice ¿Sabes qué? Ahorita no es el tiempo Vete a dónde Marcos 5 Dice Vete a tu casa Ahí Ahí Los has abandonado Todos estos años Una hermana Se ministró una vez Y dijo Pastor Yo tengo un problema Mi esposo Ahora viene aquí A la iglesia Un gran hombre de Dios Va a los disipulados Llega tarde Porque se va Con sus amigos A disipular A estudiar la Biblia Pero le dijo Pero Pastor Le digo la verdad Al final para mí Es lo mismo Antes de venir al Evangelio Dos de la mañana Por andar bebiendo Y ahora Dos de la mañana Por andar estudiando Entonces me tiene Me tiene olvidada Y mire la marca de Jesús Vete a tu casa A los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas El Señor ha hecho por ti Él quería ser evangelista Y lo logró Porque dice que después Fue a Decapolis Diez ciudades Pero antes de eso La marca de Jesús Es sabes que Ya viniste al Señor Arregla tu casa Todos los años Que echaste a perder A tus hijos Todos los años Que golpeaste a tu esposa Todos los años Que quisiste pasar Ese infierno Ahora ve a tu casa Y cuenta como Dios Tuvo misericordia de ti Entonces sabe que Una marca es que Ya que venimos al Evangelio Hermano Antes de salir a las ciudades Antes hermano De hacer muchas cosas De ir a evangelizar A muchos lugares Hermano Nuestra casa Usted ha traído Yo quiero decirle Que ha traído No se cuantos nuevos A la iglesia Lo aplaudo Excelente Que todas tengan eso Pero Y su familia Su esposa Sus hijos Su suegra Sus tíos Hermano Dios Lo que hace Es un fluido Hermano Familiar Cuando estaba Con el apóstol Sergio Eso es algo De una unción Que viene Hermano Que le dio El Señor A él Y uno Que está Bajo cobertura Lo ha seguido Con unos resultados Muy hermosos Es que En toda la semana Tenía que haber Un culto Que fuera dedicado A la familia Entonces La marca Mire las marcas En el oído Dejó de ser religioso Y ahora Hermano Tiene realidades Su caminar Ya no como Jacob Sino como Israel Ahora Lázaro Está desatado Ahora está libre Y ahora el gadareno Antes de ir a Decapolis Va a ir Hermano A su casa Déjeme Estos minutitos Que todavía tengo Aquí con usted Porque Estaba viendo Hermano Todos estos Estos cambios Estas son marcas Y por eso Este Esta reunión Nos están Mire Usted sabe Le repito Esto es maranata Esto es Nos estamos Preparando Para la venida Del Señor Y entonces Tenemos que estar Marcados Tenemos que estar Marcados Lo vimos Nos han estado Hermano Enseñando Acerca de esto Y entonces Ahora Hermano Vemos a este hombre Y mire Como Como se repite La historia Porque cuando El Señor Viene con el gadareno Le pregunta Como te llamas Y cuando fue Con jacob También le preguntó Como te llamas Sabe Que es eso Diga toda Su verdad Por eso Yo le decía Algo aquí De jacob Muy importante Hermano Como te llamas Le preguntó El papá Yo te voy a bendecir Yo soy tu hijo Mayor y me llamo Esaú Y mintiendo Le dieron Las bendiciones Pero nunca Se le activaron La Biblia Hay que conocerla Bien sabe Que dice Dios Que Dios ama La verdad En lo íntimo Tampoco venga aquí Hermanos Quiero contarles Que yo soy Un por aquí Un por allá No, no Cuéntale al Señor Hermano Germán Yo quiero hablar Con usted Cuénteselo al Señor Mejor Yo que voy a hacer Ah si hermanos Es tremendo Amén Vamos a orar Pero dice el Señor Que Él ama La verdad En lo íntimo Este dijo su verdad Y lo cambiaron Este dijo su verdad Y lo liberaron Se recuerda De aquella mujer Del flujo de sangre Que nos hablaba El apóstol Sergio 12 años 12 años De un padecimiento Tan terrible Claro Con anemia Claro Y a ver Y su vida conyugal Su vida de la casa Seguramente la dejaron La Biblia no dice Pero 12 años 12 años ¿Sabe qué? 12 años Y en el tiempo que vivía ¿Qué era? En el tiempo que vivía Lo que ella tenía Donde ella se sentara Quedaba inmundo Si ella contaba Lo que tenía en su corazón La tenían por proscrita Nadie Se quería juntar con ella Que cosa que guardó Durante 12 años Algo que si ella Lo expresaba La gente le iba a dar Las espaldas Y cuando viene En la escritura Dice que el Señor Hermano La sana Le secó La fuente De su mal Y entonces Dice un pasaje De los dos Creo que hay acerca De eso En uno de los evangelios Le dice que cuando La tuvo ahí Dice que ahora Dinos toda Tu verdad Hermano Ya no podemos Mire que lindo Venir a los retiros Que lindo Estar cerca Hermano Para mí Estar con el apóstol Estar con los consiervos Que lindo Venir Visitarlo Pero ya no podemos Estar en esto Si el Señor Pronto viene Ya se dio cuenta De una cosa Le digo a los hermanos Para mí mismo Primero Disculpe Y para los demás Después Que si el Señor Viniera Son las 12.52 El Señor Viniera A las 55 Así como estamos Nos van a juzgar Se imagina Haber guardado Uno sus cositas Ahí Porque si las cuento Ya no se juntan Conmigo Si las cuento Me ponen en disciplina Si las cuento Todos tenemos Cosas terribles Todos de alguna manera Hemos apacentado Cerdos Todos de alguna manera Estamos ahí Pero lo importante Es confesarlas Por eso Aquella mujer La sana Dice La Biblia dice Que di Toda tu verdad No le vamos a dar El micrófono Aquí a alguno Para que venga A decir su verdad Dígaselo al Señor Dígale Ya estoy cansado Estar aparentando Ya Ya no puedo estar En esto Ya Ya me cansé Mire que sabe que Uno se cansa A sí mismo También hermano Por eso Yo digo que Jacob dijo Ya en todos los retiros Siempre me Siempre ando aparentando Hoy si se Te voy a decir la verdad Yo soy el que hago Esto, esto y esto Y solo dijo su verdad Y le vino la marca De la evidencia Hermano De que había estado Con el Señor Mire Voy a avanzar Unos minutitos Porque lo que yo quiero Es Es bendecirlo En el libro Hermano de Números Capítulo 6 Verso 5 Aquí están hablando De los votos De consagración Del Nazareo Durante todos los días Del voto Número 6 5 De su Nazariato No pasará Navaja Perdón Sobre su cabeza Hasta que se cumplan Los días Por los cuales Se apartó A sí mismo Para el Señor Será santo Dejará crecer Las guedejas Del cabello De su cabeza Tal vez usted Lo ha escuchado Yo no quiero Estarlo repitiendo A cada rato Pero es muy importante El secreto De Sansón No era que tenía Pelo largo Si no dejémonos El pelo largo Y si ya no nos sale Aunque sea pongámonos Peluca A ver por qué Pero no es eso No es eso Lo que está diciendo Ahí es que El voto Era que Para cuando La gente Lo viera Que cargaba Guedejas Dijera Este tiene un pacto Con Dios Él sabe que Este está consagrado Está apartado Para Dios Algunos solo hacían voto Por un tiempecito Pero usted sabe que Esa era una promesa Como está Vivir como separado Apartado Para el Señor En una marca Que en el cielo Hermano Se ponía Pero era porque Estaba consagrado Y entonces Mientras Sansón Hermano Tuvo sus Sus guedejas Usted sabe que Era como el Martillo de Dios Contra los filisteos Donde él iba hermano Los vencía Cualquier cantidad Con lo que Fueron sus manos Los vencía Porque tenía Sus guedejas Entonces La fuerza de Sansón Residía En el cabello Si pero Pero espiritualmente Su fuerza Residía En la Consagración La fuerza De un ungido No es en la voz No, no, no Es en su Consagración Tome nota De la involución Hermano De Sansón Tome nota En su involución Le quitan Hermano El cabello El cabello Que es Que es el cabello Hermano Su voto Su voto De que De consagrado Apartado Perdió Ya no se consagró Y bajó Una gradita Ya sin el cabello Que le quitaron Los ojos Usted ya se quedó Sin visión El que ya El que perdió Su consagración Pierde la visión Espiritual Hace cuanto Estoy esperando Al Señor Y nunca viene Cuantos eventos De maraná Te he venido Y al final Lo mismo Oye Ya no estás consagrado Ya mira las cosas De otra manera Y después de que Le sacaron los ojos Otra gradita Más abajo Que le pasó Con cadenas De bronce Perdió su libertad Pierde su consagración Pierde su visión Pierde su libertad Y la última grada Payaso De los filisteos Lo ponen En un molino Mire que cosa A dar vueltas A dar vueltas Ahí está Esforzándose Mi hermano Porque no crea Que el molino El molino Había que empujarlo Con toda su fuerza Y nunca avanza Con toda su fuerza Y no avanza No es Aragán No Está Echándole ganas Hermano Con todo Pero En círculos En círculos Si hemos estado Así en círculos Y no avanzamos No se recuerda Que hasta el Señor Le dijo Ay Moisés Te quiero decir algo Ya mucha vuelta Al mismo monte Ya hombre Ya ya Muchas vueltas Ya camina Entonces si estamos así No se va a molestar Conmigo O si quiere moleste Si yo prefiero Que salga molesto Prefiero que esté molesto A que se duerma Eso si hermano Prefiero que usted Este diciendo Quien puso este desgraciado Aquí a predicar Hombre Yo le voy a hablar A hermano Mario Que nunca más Lo vuelvan a traerme Lo prefiero así A que esté Ay que lindo el mensaje Prefiero que salga Diciendo Es que para que Me vine a meter aquí Pero sabe que El día que venga el Señor Y estemos allá arriba Me lo va a agradecer Me va a decir Gracias hermano Que ahí nos Nos motivó Que nos pudiéramos Despertar Que volviéramos A la consagración Entonces Entonces hermano Aquí Dios mío Donde dejé el marcador Entonces Aquí estamos hablando De Sansón Mientras él estaba Consagrado Hermano Entonces Aquí Sansón Tiene una marca La marca de su cabello Es el voto Si él está consagrado Va a tener fuerza Mire El consagrado Va a tener fuerza Va a tener visión Va a tener libertad Y va a tener avance 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 Es que hermano Hablemos la verdad Si somos humanos Dios nos conoce Mire Dios a usted lo amó Antes de que naciera Usted cree que Dios No sabía sus debilidades Usted cree que Dios No sabía nuestras carnalidades Sin embargo Nos amó Pero a él le gusta La verdad Esa es parte De un sello De una marca Pero entonces Si uno Ha perdido Su consagración Pero se la guarda No cuenta nadie Está en pecado Usted lo sabe Pero se lo guarda Y mire Y la vida continúa Y todavía profetiza Y todavía canto Y todavía predico Y todavía Hermano Las cosas Pero sabe que Con el tiempo Se va a evidenciar Que ahora Ya perdió La visión Ya la alabanza Ya no es la misma Ya el mensaje Ya no lleva tanta fuerza Pero ahí está Aunque todos Lo ven libre Hermano Está amarrado Y entonces Sabe que Se detiene Ahí ya no hay avance Y entonces Que dice el Señor Lo que pasa es Que perdiste Tu consagración Entonces La marca Una de las marcas Hermano Para hacer como Un martillo Las manos de Dios Contra el enemigo La marca De una nueva creación Es hermano Que nos consagremos A Dios Sin paz Y sin santidad Nadie va a ver al Señor Y lo tremendo Es que hermano Uno que lo enseña A mí me van a pedir Más cuentas Que a usted A mí me van a A los que somos ministros No van a pedir Más cuentas Porque nosotros Nos estamos enseñando Enseñando Y diciendo Al primero El primero Que se siente Contra la pared Con esto soy yo Porque entonces Yo veo Y digo Señor Estas son marcas Que yo tengo que tener Si no imagines Hermano Uno Hablando de cosas Que ni uno Ni ha vivido Ni quiere vivir Me quedan cuatro minutos Cuatro minutitos Como hemos hablado De Jonás Solo déjeme Que le de un pincelazo Por otro ángulo Jonás 3, 3 Jonás se levantó Y fue a Nínive Conforme a la palabra Del Señor Y Nínive Era una ciudad Sumamente grande De un recorrido De tres días Verso 4 Jonás Comenzó a recorrer La ciudad Camino de un día Y proclamaba Ajá Mire como ya Jonás Jonás ya calidad Ya fue Ya Dios lo trató Ahora hasta hace Proclamas ya ¿Qué le parece? Ahora ya hasta Proclama Ahora le va a preguntar Al apóstol Sergio ¿Cuál es la proclama Del 2020? Sería lindo Que nos la dé Solo a nosotros Aquí no le decimos A nadie hermano Hasta proclamas Así ahora ya Hermano Jonás Diciendo Entre cuarenta días Nínive será arrasada Verso 5 Los habitantes De Nínive creyeron En Dios Proclamaron a Yuno Y se vistieron De cilicio Del mayor Hasta el menor Ahora Este Jonás Hermano Este Jonás Este Jonás En el ángulo Que a mí me gustó Mucho hace algún tiempo Es que es un reloj Es un reloj Y ahora los relojes Son de estos Verá Pero yo todavía vivo En aquellos Que son bonitos Que cuerda Y usted sabe Verá Eso le dicen A uno pulsaciones Cuando ha caminado Le dan casaca A uno Porque yo No sé qué día Lo vi Hermano Solo fui Me fui a lavar Las manos Y regresé Y aguanta Que 200 pasos Había dado Le dije Eso es mentiroso Verá Que eso es mentiroso Entonces El reloj Uno Eso lo quiero aplicar Para los ministros Nosotros somos El reloj De la congregación Es como que Estuviéramos allá Bueno allá Hay un reloj Pero Digamos La una con dos minutos Ya se me está Terminando el tiempo Muy bien Pero Si yo tengo Las 10 de la mañana Y yo Me falta un montonón Y ya es tarde Y yo dice Mire Ya es hora O sea hasta hambre Tiene y todo Y no hermano Son las 10 de la mañana Mi reloj está malo Si yo Si yo como ministro Tengo malo El reloj Que tengo que tener Bien con Dios Yo voy a enseñar De acuerdo a la hora Que llevo Y en todo lo terrible Este no hermano El señor ya no viene Una vez llegó Uno a predicar allá Con nosotros Y ese si tenía Su reloj hermano Detenido Dijo Hermano Desempaquen El señor no viene Ni en 50 años Dije yo Este hasta botó el reloj Ahora Ahora Le voy a decir Algo interesante Un reloj detenido Un reloj Que se detuvo Un reloj Que se paró Ya no Ya está detenido Sin embargo Aún así Que está malo Dice la hora bien Como así hermano Germán Dos veces al día Dice bien la hora Verdad Ponga el reloj detenido Imagínense que el reloj Se detuvo A que horas Imagínense que se detuvo A las A la una A la una Y si tiene usted La una Entonces a la una De la mañana Va a estar en puntito Su reloj Y a la una De la tarde En puntito Su reloj El reloj Puede estar Descompuesto Y de vez en cuando Dice bien la hora ¿Me va a entender? El reloj está detenido Pero como se quedó A las siete Dos veces va a marcar Las siete Siete de la mañana Y siete de la noche Y la gente va a decir Si tienes razón Pero el reloj Ya no sirve Y entonces Jonás era el reloj Estaba detenido Estaba parado Era un reloj malo Y entonces Él no sabía Lo importante Que era llevar el mensaje Cuando él sintió Ya solo cuarenta días Quedaban Entonces como ya funcionaba Hermano Entonces ya pudo Aplicarse como un buen reloj Nosotros los ministros Hermanos Somos Somos los relojes De la congregación Y claro Lo que yo veo aquí Hermano En este pueblo Y bueno Y también En este hombre Que hay una evidencia Aquí por eso lo puse Más chiquito Ahora si va a obedecer Dios le dijo Y ahora si va a obedecer La obediencia vale Hermano Más que cualquier sacrificio La obediencia Es mejor Hermano La obediencia Esta es una marca De que somos hijos de Dios Mire Mire Abraham Dame lo que más amas Y entonces Era Dice que fue Y adoró Iremos Adoraremos Y regresamos Entonces La adoración Conllevará Muchas cosas Tal vez yo le puedo decir Que es obediencia Hermano Vivir en obediencia Es parte de ser Un buen adorador Yo Voy a cerrar mi Biblia Que me quedan Dios mío Diez segundos Me quedan Cuando estábamos Aquí recibiendo La última enseñanza Hermano Con el apóstol Sergio Él dijo Y habló Ahí si quiere Lo pone usted Aquí todavía me cabe Aquí me cabe Habló Habló De Moisés El violento Moisés Hermano Violento Era un hombre Violento Pero Creo que Números 13 Dice Que después Fue un hombre Manso El hombre más manso De toda la tierra Hubo un cambio Claro Hermano Claro Que yo miro a Moisés Y digo Dios mío Un trato muy Muy terrible 40 años Solo en el desierto Después 40 años Acompañando a un pueblo En el desierto De su vida Dos terceras partes En el desierto La mitad solo Y la mitad Hermano Acompañado con todo el pueblo Pero al final Hubo una evidencia Que se enfrentó Con Dios Y que Dios le hablaba Cara a cara Su violencia La dejó Y fue un hombre Manso Cierra sus ojitos Padre En el nombre de Jesús Gracias Señor Esta Esta tarde ya Este mediodía ya Porque nos has hablado Señor En todos estos días De las marcas Anhelamos ser marcas Lo voy a pedir Que se ponga de pie Oramos Y yo entrego El micrófono Rápidamente Una oración Hermano Usted ha estado Todo el día aquí Entiendo que está cansado Pero terminemos Cerremos bien Más vale el final Del asunto Dice la escritura Cerremos bien Ahí Pidámosle con todo el corazón Dígale Señor Estoy cansado Pero aún cansado Voy a perseguir Tu bendición Padre En el nombre de Cristo Te pedimos Que bendiga Señor A cada uno Los que estamos En este lugar Cada iglesia Aquí representada Cada hogar Aquí representado Estas marcas Evidencian Que hay algo nuevo En nosotros Señor Marca nuestro oído Señor Nuestro caminar Será diferente Queremos decir Señor Toda la verdad Queremos ser Desatados Como lo hiciste Con Lázaro Queremos No olvidarnos De nuestra casa Señor Como Sansón Queremos estar Consagrados Apartados Para ti Fortalece A tu pueblo Da una visión Da una visión Trae libertad Avance Señor conquista Todo te lo pedimos En el nombre de Cristo Señor estamos trabajando Tú estás trabajando Ahora en nosotros Para poder tener Señor Estas marcas Que evidencian Que estamos En comunión Contigo Bendigo a tu pueblo Señor Sé que cada día Será un día mejor Que en este retiro Cada Cada predicación Será cada día mejor Y te pido Que ahora Que tu pueblo Está siendo marcado Tú puedas bendecirlo Que ahora Que le puedas decir Toda su verdad Dígale Señor Ya no quiero aparentar Más Te digo Toda mi verdad Tú me conoces La confieso Haz algo nuevo En mí En el nombre de Cristo Gracias Señor Amén Y Amén Que Dios lo guarde Y que Dios lo bendiga Gloria a Dios